bueno mi gente se llegó el momento más esperado es hoy es hoy o más bien es ahora acaba de salir la nueva canción de carol g un viaje esta canción tiene totalmente revolucionadas a todas las redes sociales como lo es instagram facebook twitter youtube definitivamente esto es un fenómeno esta canción ni siquiera había salido y ya todas las redes sociales estaban locas montando previews montando vídeos de carol g donde estaba cantando cuando carol g se llevó a los artistas a medellín esta canción definitivamente desde que carol g anunció el preview todo el mundo se volvió loco comentando de que cuando sale de que a qué hora que qué día todo el mundo empezó las redes sociales reventadas totalmente vigente la buena noticia es que ya esta canción se encuentra disponible ahora ahora esta canción ya está disponible en el canal de youtube de la bichota carol g vayan a escuchar esta tremenda canción que definitivamente está muy buena déjenle su me encanta dejen de su reacción déjenle su bello comentario y dejen aquí abajo de este vídeo qué tal te pareció esta canción primero vayan escúchenla y después vienen acá a comentar en este vídeo qué tal les pareció la canción así que mi gente todo el mundo pendiente todo el mundo para el canal de la bichota esta es la playa tv informando recuerden que somos un canal de entretenimiento diariamente estamos subiendo noticias virales todo lo que pasa en el mundo musical en el mundo noticia general todo lo que pasa a su alrededor así que por lo tanto los invitamos a que se suscriban a este canal para que no se pierdan lo que pasa a nivel mundial la bichota con su nueva canción un viaje junto a los artistas puertorriqueño jr mofap y alejo todo un éxito esta canción a sólo unos minutos de que salió y ya está haciendo tendencia en casi todos los países principales como colombia chile perú argentina paraguay y varios países más dios los bendiga mi gente y nos vemos en una próxima ocasión recuerden que si así lo desean pueden suscribirse a este canal dios los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo